Pues a ver con niño que yo va Para ser mi marido estoy en el caro Me voy a sentar tu mano en el barco Solo con tu cerezo, solo que eres tu yo Ya me voy cruzando a mano, no lo voy a Comeré su pinta, mami, y no más Me voy a tomar vacío, no, no, no Me voy a tomar vacío, no, 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 no Me voy a tomar vacío, no, 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 no Me voy a tomar vacío, no, 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 no Me voy a tomar vacío, no, 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 no Me voy a tomar vacío, no, no, no Me voy a tomar vacío, no, no, no Me voy a tomar vacío, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!